¡Ajá! Ay, mi reina, por favor, no estoy para bromas. ¡Ah! ¿Qué, no sabías? Grace no está embarazada. Uy, a lo mejor Grace quería darte la sorpresa. Y yo metí la pata. Uy, no, no dije nada, no, mejor me voy. Felicitaciones, abuelita. Mira, reina, no te permito que calumnie así a mi hija. Mi Grace sería incapaz. ¿Incapaz? ¿Incapaz de qué, mamita? Por favor. Tú y Grace son de tal palo o tal astilla. Tú a qué edad saliste embarazada. Más bien agradece, que Grace esperó un poquito. Tú quieres vengarte, ¿no? Estás molesta por la vergüenza que pasaste y te desquitas conmigo. Reina, tú te caíste sola. Yo no tuve la culpa. Piensa lo que quieras, chavito. Piensa lo que quieras. Pero te voy a dar un consejito. Conversa más con tus hijos. Lo más importante en una familia es la comunicación. Mira, no sé qué estás buscando, pero no lo vas a encontrar. Yo converso con mi hija, confío en mi hija. No la ando mangoneando como tú lo haces con el Johnny, ni hablo con mi marido para mandarla de fin de semana con el enamorado a la playa. ¿Tu hija no fue? Claro que fue, pero yo confío en Grace. Yo sé que Nicolás la respeta. Además, mi hija no está preparada para... Ay, ya, ya. Calla y sufrir. ¿Ya? Grace hace rato que cruza su pista sola y Nicolás le ha dado más vuelta al pollo a la brasa. Ya. No te permito que hables así de mi hija. Pero qué tanto te molesta si son igualitas. Con la carita de yo no fui, bien rapidita resultó, ¿no? Esa casa de playa la conocía de antes y muy bien. ¿Tú hablas así de mi hija? ¿Por qué crees que es igual a la tuya? ¿Qué has dicho? Don Bruno. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Qué pregunta la mía? Si yo sé que usted no siente nada. No, no, no. Disculpe que lo moleste, ¿no? Pero he recibido una noticia que me oprime aquí el pecho. Que ya no lo aguanto más. Claro, yo he prometido cerrar mi bocota, pero... Pero tengo que defogarme con alguien. Tengo que decírselo. Es algo terrible, pero tenemos que aceptarlo. Don Bruno, ¿verá? El joven Nicolás ha embarazado a la señorita Grey González. O sea que va a tener bisnietos cholitos. Claro, usted no siente nada. No entiende nada. No entiende nada. Virgencita. Tengo miedo. Me siento sola. Ayúdame, por favor. Voy a ser papá. Voy a tener un hijo. Ya, a ver. Eso. Cuidado. Quítamela, quítamela. Otra vez, otra vez. Ya, mételo, mételo. Mételo, mételo, mételo. Mételo, mételo. Ya. Gol. Bien, bien, bien. Ahora, para abajo. Ahí está. Uy, disfruta, a ver. ¿Qué quieres? ¿Qué me sonó? ¿Yo? ¿Tú qué quieres? Tú pera. Ya está, a ver, pera. Yo quiero... Espera. Espérame. 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 Me. Oye, ¿dónde fuiste? Ven. ¿Dónde estás? Eso. Arriba. Manillas. Muy bien. Muy bien. ¡Viva la ola, una ola! ¡Bravo! Imagínate la ola. ¿Ves la ola? Deja de echarte más. Más. Eso. ¡Bravo! Nos vamos a la mitad ola. La mitad ola se cayó. Estamos juntos en el mar. Mira, mira, mira la ola. ¿No puede ser un problema? ¿No es algo malo? Voy a ser papá. ¿Repite lo que dijiste? Ya lo oíste. Mi hija es una señorita. La que metió la pata es otra. Por favor, ella es la que se desaparece los fines de semana con el Tarra Sec. Van al cine. Van al cine. Hace lo que le da la gana. No la controlas. Por eso es como es. Así como es. ¿Estás bastante movidita? No permito que hables así de mi hija. Y yo no te permito que hables así de la mía. No seas cerca, Charo. La que solo embarazada es Grace. ¿Quién es la movidita? Mi hija no se comporta como una cualquiera. ¿La tuya? Sí. Ah, no. ¿Yo por mis hijos? ¡Mato! ¿Yo? También. ¡Moscamuerta! ¡Mentirosa! ¡Fingida! ¡Embustera! ¡Fingida! ¡Pingida! ¡ XYZ! Sueltame. Sueltame. Recuerda que aun está diciendo de mi hija. ¡No, me voy a dejar moída, too! ¡I voy a revivid también! ¡No, me voy a reivindicar.